Ayer les decía, no va a ser un tema sencillo para Bilsermán, más allá de que tenga o no tenga fundamentos la denuncia de ayer de Andrés Costa contra el director, en todo caso el presidente de Bilsermán, Omar Mustafa. Tiene mucha más tela que cortar, no solamente ese va a ser uno de los temas importantes durante la semana. ¿Qué va a pasar con el estadio? ¿Qué va a pasar con Bilsermán, con las sanciones? ¿Qué va a pasar con la policía, que también ha anunciado, que ya ha identificado, a la persona que ha lanzado el gas? Es porque la policía, como entidad que regula la seguridad de todos los concurrentes al estadio, ha negado que ha usado agentes químicos en el partido. O sea, el gas lacrimógeno que fue lanzado en el partido no salió de la policía, por lo menos es lo que ha reflejado el comandante departamental de la policía en conferencia de prensa. Esto es muy grave, muy grave, porque además conlleva un montón de delitos penales, incluso el tener armamento militar o policial, esto se considera uno de ellos, para la persona que, según la policía, ya ha sido identificada y que podrá seguramente buscarlo a través de los videos que han sido reflejados en las redes sociales. Ojo, este detalle, que ya es público, porque la policía ayer lo hizo público, puede conllevarle muchos problemas a Wilstermann. Vea esta nota. Y Orwell Redizer pretendía ya entrar a la manga de seguridad para ingresar a su camerino, que se producen varias detonaciones. Estas detonaciones son provocadas por lo que llamamos los chanchitos, que son los petardos de seis tiempos, los cuales son de alguna manera alterados o manipulados, masquineados, lo que llamamos son comprimidos, para ejercer un mayor poder de acción. Estos petardos son primeramente lanzados y posteriormente ya se aprecia y se identifica, según las imágenes, de que un sujeto desde la parte superior de la bandeja hace el lanzamiento de una granada de gas. Es en estas circunstancias que la policía inmediatamente se ha movilizado y ha dispuesto que sus organismos de inteligencia puedan identificar y proceder a la solicitud de aprehensión de estos sujetos a fin de asegurar que nuestros eventos deportivos y que todo acto público donde haya bastante cantidad de concrudencia del público cochabambino sean seguros. Es en este sentido que el comando departamental hace una advertencia a aquellos malos ciudadanos que quieren, mediante el hostigamiento, el uso de artefactos prohibidos, crear algún tipo de miedo en la ciudadanía. Ellos inmediatamente vamos a accionar todos los mecanismos que la ley prevé para ser sancionados a futuro. Y ahora nosotros podemos determinar que es ese sujeto de la parte posterior de la tribuna quien hace el lanzamiento. Ahora nuestra tarea está en identificar a ese sujeto, poder aprenderlo y ponerlo a buen secauto. Ahí estaba, corrijo, perdón. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, apellido el coronel Medinaceli, que habló ayer respecto a este tema y que, claro, es lo que decíamos ayer y también lo decíamos en la transmisión, no parecía que haya sido la policía porque cuando el policía encuentra el proyectil de gas, primero no sabía qué era y cuando seguramente ya empieza a sentir el efecto lo empieza a arrojar hacia un lado. Bueno, esto, amigos, es sumamente peligroso porque también lo decía en la transmisión, la policía cuando usa este tipo de agentes tiene que entender que en un evento de masiva concurrencia como el que fue el sábado ponía en mucho peligro, el domingo, perdón, ponía en mucho peligro a toda la gente que estaba ahí porque te puede ocasionar tranquilamente una estampida por la gente que trata de resguardarse. Miren la cantidad de gente que había y que fue afectada por el gas. Entonces, esto se le puede complicar muchísimo a la persona que ha arrojado este proyectil de gas que, ojo, según la policía, no fueron ellos y que están investigando y que según los videos que han sido publicados en las redes sociales, ya tendrían identificado al sujeto, ya tendrían identificado a quién lanzó. Ahora lo están buscando. A ver si lo encuentran. Creo que sería correcto porque esto pudo haberse... A ver, viendo ya todo el diario de lunes, uno dice, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. El gas, además, hizo que incluso varios jugadores de Always Ready se indispongan y que vomiten y que el arquero... Roca estaba en la entrada al bus vomitando. Lo mismo Medina. Pero esto va más allá de los jugadores. Esto va más allá de los protagonistas y va más allá de lo deportivo. Esto va a tener consecuencias penales para el sujeto que lanzó porque pudo y puso en riesgo absolutamente toda la gente que está en el estadio. Y el coronel mencionó varios artículos, varios artículos que son vulnerados y que si lo agarran, bueno, la persona va a tener muchísimos problemas legales. Claro, a nivel macro, en realidad, si tú ya ves, Gabriel, o sea, más allá del hecho como tal, también hay que analizar... Sabemos que los policías hacen el control respectivo y demás, pero no basta porque aún así meten petardos, meten fuegos artificiales y meten una granada de gas que, ojo, no es como una manzana, es más grande. Entonces, poco más. Entonces, claro, ¿cómo tú te explicas que un artefacto de esta naturaleza ingresa al estadio? Si hay tanta revisión. Entonces, ¿por dónde pasa? Y hay que mejorar de una vez los sistemas de... Y ahí me voy también con el tema de la conferencia de prensa porque, claro, ellos desligan cualquier responsabilidad, pero en realidad no es tan así. Ellos tienen la responsabilidad de controlar y que todo vaya bien adentro. Ahora, ¿cuántos policías? Ponle mil, que es para un superclásico mil policías o dos mil, digamos, que es incluso si pones dos mil efectivos a controlar el partido, te trajiste los policías de Oduro más o menos también, porque así se refuerzan. Es insuficiente la policía que tenemos. Es la realidad. También en el relato, ¿te acuerdas que después que ya pasó todo esto, recién ingresaron los policías a Curva Sur y yo siento que ese tipo de cosas deberían hacerse como que un inicio porque los policías quedan ahí abajo. O sea, no puedes hacer nada realmente. Y si tú vas ahí es cuando la gente realmente se ha sorprendido de que los policías ingresen, se ha comenzado a asustar y veíamos que todos comenzaban a salir. Entonces, esas medidas tienes que tomarlas desde un inicio. Imagínense que el gas que rebotó en la pista atlética llegó a la tribuna y ahí se generó el problema porque me contaban que había mucha gente que protegía a sus hijos y que corría hacia un lado, ¿no? Imagínense si hubiera explotado en la tribuna o hubieran lanzado ahí la estampida que dice Gabo hubiera sido terrible. Y las cosas que han sucedido en el partido tienen mucha corresponsabilidad porque, como bien decían y ayer lo recordábamos, la policía hace el control de la gente que entra. Cada persona que entra con un bolsón o una mochila le abren para ver qué tiene adentro. Entonces, ¿cómo es que meten estas cosas al estadio? Claro, y las consecuencias, como dicen, de la parte legal, ni hablar, obviamente, y de parte del club, yo creo que debería ser, si se llega a agarrar a esta persona, la más dura de todas, ¿no? O sea, una entrada. Ya lo tienen identificado. Ya lo tienen identificado. Ya saben quién es. Ahora me imagino que lo están buscando y, bueno, por el trabajo de inteligencia que hace la policía, calculo también que en los próximos días seguramente lo puedan presentar, qué sé yo, atrapar. Es un tema preocupante. ¿Pero tenemos al doctor con nosotros? Todavía, ¿no? Y que sienten un precedente, ¿no, Gabriel? O sea, no es simplemente identificarlo, sino porque muchas veces pasa esto, muchas veces señalan que tienen identificados los autores de quiénes lanzan estos fuegos artificiales, en todo caso, esta granada de gas. Pero yo creo que de una vez por todas se tiene que sentar un precedente para que realmente haya responsabilidad penal y más allá de que yo creo que la pena no exceda más allá de los tres años, pero por lo menos ya hay un precedente de que pueda tener consecuencias legales. Pero esto es a la persona, a lo que lo identifiquen. A la persona. Y cuando lo traduces al club, porque esto ya excede lo deportivo, puede ser mucho más grave económicamente. Ayer hablaba con algún dirigente que me decía más de 5 mil, calculamos, dice. Y eso es una daga al corazón a un club que está agonizando de plata, ¿no? Está sin plata. Y es un tema muy preocupante. Los más llamados hinchas, insisto, porque esto no es del hincha en general. El hincha en general está enojadísimo con lo que pasaba en la curva sur. Estaba muy molesto. De hecho, incluso me mandaban screenshots del grupo que tienen de Bilsermann, que dice, salvemos Bilsermann. Y decía, ¿pero qué están haciendo? Paren, paren. Bueno, luego cuando pasó a mayores, la gente ya, bueno, se asustó y la policía tuvo que subir y ahí paró todo por suerte, porque pudo haber sido mucho más. Las consecuencias deportivas para Bilsermann, creo que ahorita son incalculables. Incalculables. Y también, Gabriel, por ahí circulaba una teoría de que se han infiltrado y demás. Señores, esto ya. O sea, sabemos que cada vez que pasa algo con Bilsermann, cada vez que va algo en contra de Bilsermann, lamentablemente, el accionar del hincha y específicamente en la curva sur, no quiero decir los burkas, no quiero decir tal, simplemente pasa en la curva sur, es que lanzan este tipo de fuegos pirotécnicos y demás, ocasionando este tipo de daños, porque es un daño económico y lo están haciendo a Bilsermann, básicamente. Entonces, no creo que vaya por ahí el tema de son infiltrados y demás. Me cuesta mucho. Ahora, en lo deportivo, esto pasa al Tribunal de Disciplina Deportiva. Según el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Edwin Calapino, el informe del árbitro y del veedor, o ahora se llama delegado de la Federación Boliviana de Fútbol, sin la necesidad de que haya un reclamo por parte de Always Ready, ya se está haciendo. Si el informe dice que ha habido disturbios y ha habido este tipo de cosas, pasa al tribunal y el tribunal va a ser el que va a decidir lo que va a pasar con Bilsermann. Y de hecho, el partido amistoso entre Bolivia y la selección panameña hoy está en riesgo, está en duda. ¿Por qué? Porque la selección panameña ha pedido garantías para jugar en el Capriles a raíz de lo sucedido del domingo.